Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel y como a mí también a otro hombre esto no puede suceder que solo por un beso se va a morar que sin necesidad de darse solo dos manchas al ser y yo no escucharán que solo por un beso con ellos por un feliz al suelo con un besito me llevo al infinito ni siquiera la conozco bien eso significa que estás en su amor en cualquier parte del mundo contaba el mío con un beso de su voz y al suelo con Dios alcanzó las estrellas de la voz su boca es tan sensual no viva y visita no me canso desayun después de la vida que no sabe los indignitos que la belleza y alguien más no por un beso se puede enamorar sin necesidad de abrace solo dos manchas al ser con mi modo sin leche esta es la onda que estaba buscando aquí comienza ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!